La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Escuchamos Claudia. Bien, Danilo, a ver, les cuento, me encuentro en Martín Cierro, sí, Martín Cierro, es una calle interna. A ver, venimos porque muchos vecinos acá en el lugar han hecho reclamos, denuncias de municipalidad en varias áreas, porque hay una casa en particular acá en esta calle que es un juntadero de basura, y es una familia que junta muchísima basura, acá los vecinos ya son cirujas que, bueno, juntan su basura también para sobrevivir, ¿no? Pero acá el reclamo, estoy, Dani, con cinco vecinas alrededor mío que ya se cansaron de hacer muchísimas denuncias y no tienen solución. También decir que en esa casa hace poco nació una criatura, si hay un bebé recién nacido, también es un peligro. ¿Por qué? Porque al juntar muchísima basura se juntan ratones, imagínate ahora con el calor mosca, el olor, ¿no? Por eso las vecinas están acá cansadas de hacer reclamos. Es más, una de las vecinas me estaba contando que hace unos días sacó un ratón de lo que sería la parte adentro de la casa, del baño. Tenía el baño tapado y no sabían por qué. ¿Y que era un ratón? Empezó a destapar con un cierre y sacó un ratón gigante. Dios mío. Que es lo que estaba interponiendo, ¿no? La parte del baño de su casa. ¿Y que hacen un acopio de basura? O sea, venden, juntan chatarra y demás. Sí, chatarra y un montón de cosas. Acá estoy con una de las vecinas, Dani, que estamos en voz alta porque van a hablar todas. ¿Tu nombre me dijiste? Paola. Paola, estoy con Paola, que es una de las que también se reclamó. Te está escuchando, Dani. A ver, Paola, contame, ¿qué pasa ahí? Mirá, he hecho reclamo, he denunciado, han venido a decirle a que saque la basura, la saca de la vereda, pero vuelve a montonar de nuevo. Pero, imagínate, cuando hace calor, ni te imaginas el olor que se siente. ¿Está en la vereda la basura? En la vereda y para adentro es peor todavía. Y vos, imagínate, cuando hace calor yo estoy a tres casas de ella, pero el olor ni te imaginas. Y los ratones, a mí se me ha metido hasta en la cloaca de la cocina. Y lo he sacado, lo he matado, pero no hay solución. Vivo quejándome y nadie se ve que no le importa porque tienen heladera, que está rata vieja, lavarropa viejo, fierro, cartón y botella. Cuando ahí llueve y hay tormenta, vuelan las botellas, vuelan los cartones, las bolsas. Me he cansado de ir a denunciar y que le hagan sacar la mura. No se puede ni caminar ni por la vereda. Cuando llueve vos querés cruzar por la vereda, tenés que cruzar la vereda enfrente. Porque no podés ni caminar. Y adentro es el tripe peor el amontonamiento y el olor que se siente. Y las moscas ya no se aguantan, ya no sé a quién reclamar y que vengan y le hagan sacar la mura que tiene. Impresionante. ¿Y en la municipalidad qué te dijeron? Siempre fui, yo fui a gestión ambiental y a la municipalidad he ido, pero siempre me mandaron para el lado del correo. Pero nunca me dieron solución. He cansado, he hecho la denuncia, todo, pero no. Ellos limpian de la vereda un poco y le dan bola. Y a veces no le dan bola, porque la verdad que me canso. Cansada de denunciarlo, pero bueno, siguen amontonando. ¿Y ustedes no pudieron hablar con la familia para que tratara de mejorar el estado de la casa y demás? No, por más que... Yo la verdad nunca hablé con ella, pero se tiene que dar cuenta sola. Imaginate que nació una criatura y imaginate vivir entre la mugre. Porque no la contaminación, no, ya no sabemos qué hacer, ¿viste? Y ella se tiene que dar cuenta si hasta en la vereda, hasta el cordón. A veces uno quiere correr el agua que uno por ahí limpia. Tenés que andar sacando toda la mugre que tiene el cordón. La verdad que ya no sabemos qué hacer. Repetime la dirección, por favor. Jorge, Martín Fierro, Martín Fierro Viz, Almil Cien. Almil Cien. Casa 13. ¿Cómo? Casa 13. Ajá, bueno. No sé si alguna de las otras vecinas quiere decir algo también. Acá más, la voy a Marisa. Marisa. El otro día estaba limpiando. Ah, el otro día estaba limpiando la vereda de Callo, baldeando. Sí. Y en el... ¿Cómo que se llama esto? En el canasto. En el canasto de la basura había tirado pan yo y había un ratón arriba comiendo el pan. Impresionante la cantidad de ratones muertos. Sí, en la esquina, ratones muertos hay. El olor ese hay. Ellos juntan comida para los perros, huesos. Y también el olor ese. ¿Cuánta gente vive ahí en esa casa? Como cinco. Cuatro. Cuatro y cinco con el bebé. Bueno, habrá que ver si pueden limpiar y acomodar eso para que, primero, obviamente, las condiciones de salubridad que deban vivir, es por otro también que no les afecte a ustedes, sobre todo también en el tema de la vereda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Espero que le hagan sacar, porque ellos cada vez que vienen, viste, sacan lo de la vereda, pero sacan todo lo que está en la vereda y lo meten adentro. Entonces, si no le hacen sacar todo el amontonamiento y todas las cosas que tienen adentro, vamos a estar siempre a la misma. Porque, y en el fondo de la casa es peor. Ellos sacan, si viene alguien de gestión ambiental, porque ha venido y yo lo he visto, pero ellos limpian la vereda y amontonan para adentro. Y después, pasando una semana, vuelven a amontonar en la vereda. ¿Y cuándo tal vez se vamos a quejarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una denuncia pública para que nos lleven el apunte? Qué bárbaro. Dani, acá también estoy con Claudia, que es la vecina pegada a esa casa. Claudia, contame cómo fue el tema de que encontraste el reto. ¿Cómo andás, Dani? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Mirá, el otro día voy al baño y estaba tapado el inodoro. Y mi marido destapó las cloacas y salió un ratón de adentro del inodoro. Qué bárbaro. ¿Un ratón de adentro del inodoro? Sí, un ratón de adentro del inodoro. Oh, Dios mío. Vos no sabés lo que era eso, porque era un ratón grandote, era. Qué bárbaro. Y en el fondo no te digo nada, vos no sabés que yo vivo pegado a ello, y en el fondo la cantidad de mugre que hay. Tuvimos que cerrar todo. Escúchame, ¿nunca le aconsejaste de que limpiara? Porque digo, son vecinos también, ¿no? Sí, sí, ya le dijimos, pero dice que van a limpiar y no limpian nada. Sí, va, bueno. Bueno, esperemos que por favor encuentren alguna solución a todo esto, ¿eh? Sí, ojalá, porque ya fuimos a todos lados y nadie los da bolillas. Calle Martín Fierro, a ver, bueno, estos vecinos obviamente necesitan allí una respuesta, también para la gente de inspección, digo, que puedan verificar esto. Yo recuerdo también un reclamo eterno que tiene ahí la gente de Calle Gallo, Claudia, ¿recordás? Sí. Que también están con la misma situación y en su momento tuvo que intervenir la municipalidad para hacer limpiar el lugar porque era imposible también circular, porque también hay que ver en las condiciones de salubridad que en las que uno vive, ¿no? Sobre todo también cuando hay criaturas y demás. Y además tienen un bebé recién nacido, de día. Claro, claro. Tienen muchos perros también, Danilo. Gato. Gato, cualquier cantidad de gato, toda la mugre adelante, a la vereda, al costado, todo. Dios mío. El otro día le estaba tapando el techo de la mugre. Qué barba. No, yo te digo que, Dani, a plena vista se ve desde la calle. Vos ves la calle, es impecable, los vecinos, las casas, estuve recorriendo, es lo que le decías, hay bolsas de arena, pero porque algunas casas se están haciendo construcciones. Construcciones, claro. Es normal, claro, es normal, pero es la casa que se destaca por la mugre en la vereda y, bueno, y adentro también. Nosotros hemos golpeado la mano, no salió nadie, para tratar de hablar con esta familia y que nos dé una explicación de por qué. A ver, hay muchas personas que por ahí sobreviven de lo que es de cirugiar, de juntar cartones, plásticos y todo, pero hay algunos que son limpios, que tienen una organización, que son ordenados. Esta familia se ve que no es así y las vecinas acá ya están muy cansadas por este reclamo para ver qué solución se puede haber. Porque acá también hay muchas familias y también hay muchos chicos. Los ratones andan en la vereda como si nada, como si no hubieran los datos de perros como andan por acá. O sea, a ver si alguien de la municipalidad, como por ejemplo, a ver, ahí se quiere González, seguramente nos debe estar escuchando para ver si se puede acercar y tratar de solucionar esto. Como vos decías, Dani, también en Gallo tuvimos hace poco también lo mismo, ¿no? Que salían ratones, hay cartones, perros también en esa casa, ¿no? Claudia, agradecerle a las vecinas que nos hayan recibido ahí, ¿eh? Muy bien, sí, seguramente, sí. Y esperemos que tengan alguna respuesta. Esperemos, esperemos que la próxima sea que las mismas vecinas nos manden mensajes y nos digan que tienen ya la solución. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil allí con la situación que se está dando en esta vivienda, en ese barrio, puntualmente, con un reclamo particular, ¿no? El tema de las condiciones en las que viven estos vecinos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.